Música Ellos traían en su memoria y lo celebraban cuando veían el paso del sol. Recuerden que el mes de mayo es un mes de lluvia y igualmente para todas las épocas en que se celebraba esta fiesta pues era importante recordar que se ha revitalizado un pacto del hombre con la divinidad en cuanto a que lo mantenía, le daba la vida, le fertilizaba las tierras. Por parte del español pues existía la conexión cristiana, es decir, la traída de la cubo por parte de la madre de Constantino por ahí el 3 de mayo que fue que la iglesia se estableció como fecha y lo logró traer acá hasta el sol de hoy, pues el símbolo de la cruz. Ahora, los elementos que acompañan a este símbolo, recuerden que ahí no tenemos al crucificado sino la cruz viva. Para las tres culturas que las transformaron viene siendo lo mismo porque es la presencia de la naturaleza viva sobre el trabajo que está presente allí. El religioso, hay esas conexiones abiertas. Los cuatro puntos cardinales que funcionaban para el español, también funcionaban para el indio y también llegaron a funcionar incluso para el africano que también manejaba el símbolo de la cruz como un símbolo mítico, es decir, elementos que cruzan el espacio y el horizonte. Ellos tienen un centro donde se comunican o donde se establece la conexión con ellos. Entonces, todos estos elementos están presentes dentro de la cristiandad que tiene hoy en día el venezolano, que ha pasado por todo ese también cultural e histórico y lo ha compilado en una sola personalidad que es él como venezolano. Santa Cruz de Jesucristo sea mi esperanza. Santa Cruz de Jesucristo, tenete a mí. Santa Cruz de Jesucristo, haz que alumbre el camino de la salud. Santa Cruz de Jesucristo, permite que todos en esta santa hora y en este lugar permanezcamos con toda la energía positiva de cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos estos señores que se encuentran hoy presentes y que de todo están pendientes y así se dejan oír con orgullo y competir. Empezaré saludando y con mucha educación, teniendo una devoción a Dios yo voy alabando. Y a todos voy agradando para así tener un lugar y aquí poder empezar saludando cada año. Esto no es un engaño, pues yo voy a saludar. Si por saludarlo soy, voy a sentirme querido, pues me sentirá complacido por el saludo que yo doy. Y como aún no me voy, les pido que no sea ausente, pues traten de ser pacientes, pues yo soy lo que debo, generación de relevo, delante de tanta gente. Durante el altar, mi saludo es singular, es alegre, es inquieto. Al saludar yo prometo expresar lo que bien pienso. Les saludo y plasmo un pienso de poetas probadores. Y antes de rendirle honores, en nombre de Dios comienzo. Buenas tardes voy a dar con un saludo sincero. Se los digo compañeros que hoy yo voy a cantar. También voy a decimar en este exacto velorio. Les traigo mi repertorio para todos los presentes. Y también para el valiente, tratando que sea notorio. Tambor y campo. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, yo he venido a saludar. Un meneíto, un meneíto, un meneíto, un meneíto. Yo me llamo y yo le acota, un meneíto, no se le vaya a olvidar. Un meneíto, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, comienzo por saludar. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, con un saludo sincero. O le lo la y la, o le lo le lo le lo la y la, un meneíto. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, comienzo por saludar. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Ay, con el llamo de chamora, un meneíto, y le canto cuando ando. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. Buenas tardes tengan todos, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Buenas tardes tengan todos, un meneíto, y le canto cuando ando. Un meneíto no quisiera comenzar, o le lo la y la, o le lo le lo la y la. Un meneíto, y el que comienza termina, un meneíto, y yo no quiero terminar. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. No digo que de verdad, un meneíto, vengo recogiendo flores. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. O le lo la y la, o le lo le lo la y la, o le lo le lo la y la, un meneíto. Muy cristiana se empeñaba, cooperando activamente. Era modelo creyente porque ahí se concentraba. Totalmente como esclava, María, madre de Dios, consagró su gran amor, ella hija predilecta, sirviendo a la hora completa como esclava del Señor. Noé tenía su esposa junto con sus tres hijos. Y Dios a Noé le dijo, haz un árbitro y mete cosas. Junto con leones y osas se metieron animales, machos y hembras leales. El arca era de tres pisos, cuatro cuartos él hizo y siete especies de aves. Seis meses antes de él, de su primo Jesucristo, al que nadie había visto, lo anunció el ángel Gabriel, alegrando a Isabel y mudo a Zacarías, que al ángel no le creía. Él solito se crió y alejado él sufrió los pecados, él no quería. Dios creó al mundo entero y también hizo al hombre. Adán le puso el nombre, pero él no fue primero. Parecía el gran enero en el cielo formó aves y en la tierra animales que son los principales. Es la Biblia la que data la crucifixión de Jesús, quien nos bendice con su luz y hoy en día nos relata la manera tan sensata en la que fue condenado. Por los guardias azotados al pueblo que allí estaba, Pilato le preguntaba, ¿Quién será el liberado? ¿Quién será el liberado? Barrabá ladrón famoso. Jesús fue el rey de gozo, Pilato muy asombrado. Sus manos se ha lavado ante el público presente, que grita frecuentemente que Jesús crucifique. En el Calvario lo ubique, siendo él el inocente. ¡Olé rola, y la! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Muendo hay beta, ni ahroqueta! ¡Muendo hay beta, ni ahroqueta! ¡Es a su calificación! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olá, ola! ¡Olé, olé, olé, olá! Yo también quiero cantarles Yo también quiero cantarles Con todo mi corazón Olé, olé, Lleola Olé, olé, olay, olay, olé, olay Olé, olé, olay, olay Alcanza, quizás no es el que Olé, olay, olé, olay, olay, olay Olé, 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 olé